¿Qué pasa? 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 Aquí el sargento Newman, sector P. Hemos perdido los transbordadores. Uno despegó hace un segundo, cayó y se estrelló en la plataforma. Se llevó con él a cientos de personas y al resto de los transbordadores. Si alguien escucha esto, no atraquen. ¡No atraen, no atraen, no atraen, no atraen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Isaac. A la vida. Alerta. Anclajes de gravedad y orbital desconectados. Ciclo de descontaminación activado. ¿Por qué hay? Ciclo de salir. Un borde no una de en vez más. Ay, ¿sueno? No pensarías que me iba e iba a ir por más o en mí, no? No puedo hacer. La enficia se viene contigo. Es una pena. Empezamos a contarme. Incluso ahora que estás loco. ¿Qué? ¿No me crees? Échate un vistazo. Échale un vistazo al vídeo de Nicolio. No has dejado de ver. Pero ahora hablo hasta el final Isaac, soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caos No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final puedo ser de esta cosa de nada No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre Te amaré ¿Ves? Estás loco Como Kyle Como el capitán Nicole ha estado muerta Todo el tiempo Da igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Era su títere Pero no te preocupes Ahora pasará Estar en buenas manos Lejos de este maldito lugar Adiós Isaac ¡Vamos! Sigamos Agar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!